Vamos al análisis, Ian Ramos Fergus nos acompaña desde la costa atlántica. ¿Qué va a poner en perspectiva usted, señor presidente? Buenos días, mi querido Hugo Famanía, buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales, gracias al equipo de producción por estar una mañana más aquí con esa pasión y ese análisis que nos caracteriza. Mira Hugo, imagínate que hoy llegues a tu casa, abres la puerta de tu habitación y cuando abres la habitación te encuentras nada más y nada menos con que hay un elefante dentro de tu habitación, un gran elefante. Entonces tú en vez de tratar de buscarle una explicación coherente a cómo llegó ese elefante a tu habitación, tú qué haces, prefieres evitar el tema, prefieres esquivar lo mismo, porque tú dirás ¿para qué me voy a poner yo a examinar cómo llegó un elefante aquí si se hace algo improbable? Así que comienzas a vivir una realidad tratando de hacerte el de la vista ciega de que dicho elefante no existe. Esta es una metáfora que se utiliza en mucho tiempo, tratando de explicar que frente a problemas muy complicados, frente a problemas que no tienen algún tipo de explicación lógica, las personas que prefieren hacer, evitar, alejar todo comentario, toda percepción que se tenga de dicho problema. Yo pensaba a priori que el tema de la moratoria desde el órgano ejecutivo era un gran elefante en el país, que el elefante estaba ahí presente, pero lo estaban estudiando, lo estaban ignorando. El día de ayer puedo decir que el elefante nunca existió y no es que el ejecutivo ignoró el tema laboratoria, sino que lo que me deja con un tipo de satisfacción, ¿sí? ¿me escucha bien? Sí, 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 le estamos escuchando. Lo que me deja con un tipo de satisfacción, Hugo, es que el ejecutivo estaba simple y sencillamente tratando de llevar la mejor negociación posible para que el pueblo panameño no sintiera algún tipo de golpe, no sintiera algún tipo de revés frente al tema económico. ¿Por qué lo digo? Esta estrategia, y es el análisis que pongo en perspectiva, de dar un tipo de moratoria, esto es, no condonarnos, no que ya no van a perdonar aquellas deudas, aquellos préstamos, aquella hipoteca, no, 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 no se está perdonando. Simple y sencillamente le vamos a dar un aguante, ya que hay que respirar, no se tiene ningún tipo de ingreso, hay personas que no están trabajando, personas con contratos suspendidos, personas que antes de la pandemia no estaban laborando y estaban buscando algún tipo de empleo. Así que vamos a darle un aguante a las personas, vamos a darle un tipo de break, vamos a darle un tiempo para que puedan retomar un trabajo, puedan conseguir un lugar laboral y puedan hacerle frente a su deuda. ¿Qué pasa? Creo que esto de darle hasta el 31 de diciembre va en concordancia con lo que ya tanto se especula y tanto se habla que es un grito a voces, un secreto a voces, perdón, que es el levantamiento parcial de la cuarentena. Entonces, el ejecutivo lo que ha hecho desde mi criterio es, les voy a dar una moratoria hasta el 31 de diciembre, ya que en aproximadamente uno, dos o tres meses, esto depende del comportamiento de la pandemia y del comportamiento humano que nosotros estemos teniendo, vamos a empezar a levantar esta cuarentena, vamos a hacer un levantamiento parcial y eso va a permitir que la gente pueda volver a reactivar la economía, pueda volver a tomar su plaza laboral, pueda volver a contar con un trabajo y paulatinamente se pueda ir pagando aquellas deudas y aquellos compromisos que uno tiene. Entonces, te voy a dar hasta el 31 de diciembre una moratoria, pero este tiempo desde que yo te dé esta cuarentena, que yo te vaya levantando la cuarentena parcialmente, pues trata de implementar la mejor medida positiva para reunir dinero, para hacer un trabajo, esto es tanto con los formales como los informales y en la medida en la que el gobierno nos dé la preparación para este nuevo mañana, porque es una realidad, nuestra realidad va a cambiar, la manera en que el comportamiento social humano no va a ser el mismo, se habla que si de mascarilla obligatoria, que si el uso de guantes, nuestra realidad va a cambiar, va a ser una nueva. Así que en esa medida siento que te doy hasta el 31 de diciembre una moratoria, pero para que cuando se deja este levantamiento parcial que ya se ve venir, Hugo, podamos ir recolectando y quien tenga el ingreso le vaya haciendo frente a todas aquellas responsabilidades y compromisos bancarios, por ejemplo, que tenga. Señor presidente, yo quiero regresar a el símil que usted hizo, la metáfora que usó aquella del elefante y que se estaba ignorando y que al final usted sonríe porque no se estaba ignorando el elefante. Sin embargo, hay que ser francos, el señor Laurentino Cortizo, presidente de la República, usó esa estrategia en campaña, es decir, si recordamos la campaña política que hoy se está recordando que estábamos yendo a las urnas un día como hoy, yo recuerdo que él fue objeto de todo tipo de ataque político, que sufría de Alzheimer, me acuerdo, era una que decían no votes por él porque está enfermo y ya usted ve la forma en que se maneja, es decir, había una campaña en medio de la política, habían campañas de este tipo que son campañas negativas, ¿no? Pero en fin, el punto es que él nunca se desvió para responder a ese tipo de cosas y se surgieron algunas muy delicadas y él nunca se desvió a responderla. Me llamaba la atención que en el tema moratoria había grupos confundidos, había grupos argumentando a favor de, conociendo de qué hablaban, otros que argumentaban hay que aprobarla porque yo quiero, había algunos que estaban en medio de gritos histéricos pidiendo la aprobación, otros tratando de encontrar orientación, o sea, había de todo. Pero aunque estaba pasando de todo, el presidente estaba metido en lo que estaba haciendo. Bien, eso es, eso concuerda con lo que él siempre ha hecho. Ahora bien, hay algo que está pasando en materia de transparencia y hay un malestar específico y claramente definido. El punto es, el presidente podrá asumir la misma posición o necesita ya enviar otro tipo de mensajes más concretos con el tema de la transparencia o él puede seguir utilizando esta estrategia de, como dijo la ministra de Salud, nada nos desvía de nuestro objetivo. ¿Qué piensa usted? Mira, Hugo, ha dado en el clavo porque justamente luego de aplaudir al gobierno por esta facilitación, por ejemplo, que se ha hecho ya del Vale Digital para que muchos panameños puedan tener algún tipo de ingreso para poder comprar aquellos productos que son necesarios en el hogar, con esto ahora de la moratoria que se va a dar hasta el 31 de diciembre, con esto del veto parcial que se hace de la ley que ahora en sección extraordinaria se hace el llamado a que la asamblea vuelva a debatir. Sigue estando en vilo eso de, oye, ¿qué pasa con la rendición de cuentas? Oye, ¿qué pasa con aquello de la transparencia? Oye, tú me estás exigiendo a mí confianza, pero no estás dando elementos de convicción para que yo como ciudadano y yo como pueblo pueda confiar en ti. Un filósofo conocido como uno de los más influyentes de la filosofía occidental, siglo XIX, perdón, de nombre Friedrich Nietzsche, de nacimiento alemán. Nietzsche decía, Hugo, que salvo la naturaleza, todas las cosas que nos rodean han sido creadas por el hombre. Y como ha sido el hombre el que las ha creado, es el mismo hombre el que las puede regular, el que las puede cambiar, el que le pueda dar un nuevo enfoque, ya que como los tiempos son constantes, ya que como los tiempos cambian y avanzan, así mismo tanto las leyes como los comportamientos sociales, como los comportamientos humanos, deben ir en concordancia con esa adecuación que el propio tiempo da. Entonces, si yo como presidente inicio con Hugo Famanía en un ministerio, inicio con Hugo Famanía como director de una entidad, porque yo creo que inicialmente Hugo Famanía va a desempeñar de la mejor manera dicho rol, pero en el tiempo, en la secuencia en la cual Hugo va tomando poder, tiene ese cargo y no lo desarrolla de la mejor manera, pues yo debo de adecuar la necesidad que tiene el pueblo, que es, oye, Hugo no me está haciendo transparente, Hugo no me está haciendo efectivo, Hugo no está rindiendo cuenta debidamente. Es más, Hugo está mañando algunas cositas, lo siento, Hugo, pero ya no puede formar parte del equipo de trabajo. ¿Qué ocurre, Hugo? Esto del principio de confianza, como yo lo he expuesto en diferentes ocasiones, tanto aquí como en diferentes conferencias, el principio de confianza, como se analiza en derecho, en materia penal, en materia social, como lo venía exponiendo Ney Schmelzer, como lo siguen dando tantos doctrinarios, es sencillo. La ciudadanía quiere que Hugo Famanía como periodista lleve el mejor papel y el mejor trabajo con imparcialidad y objetividad. La ciudadanía venía en Ramos como licenciado en leyes, como un hombre donatoria, que se encargue de su tema de abogacía de la mejor forma, con rectitud, sin vulnerar los códigos de ética que existen. La ciudadanía ve al gobierno como un ente que está ahí para controlar nuestro dinero, para controlar nuestras finanzas y llevar al desarrollo de la mejor forma todas aquellas actividades, todas aquellas propuestas y todas aquellas estrategias, tanto de gobierno como estatales, que existen para que el país en sí se pueda mover. Entonces, ¿qué ocurre? Ese principio de confianza, Hugo, es que si yo confío en tú actuar, tú me debes dar una rendición de cuentas que justifique que dicha conducta la está llevando a cabo en la mejor forma. Entonces, nosotros como pueblo, ¿qué le estamos exigiendo a nuestro gobierno, Hugo? Que sea transparente. ¿Qué le estamos exigiendo? Que rinda cuenta. Hugo, existen un millón de canales de comunicación. ¿El Ministerio de Salud cómo se está comunicando? Que si tenemos la plataforma rosa, que si tenemos las líneas telefónicas, que si tenemos internet, que si Twitter, que si Instagram. Existen muchos canales de comunicación y me duele ver que por terceros o por agentes detractores o por fake news, posiblemente, salen a la luz noticias que el mismo gobierno debe de presentarnos y no que de la noche a la mañana venga un viceministro a tratar de justificar algo y que al día siguiente renuncie. Esto no puede presentarse dentro de un Estado que se rige por un Estado de derecho, esto es, por su constitución y por todas sus leyes, decretos y reglamentos que la imperan y al mismo tiempo por un Estado que cree en la división de poderes, por un Estado que cree y espera que este momento de pandemia, que este momento crítico que está viviendo el mundo con lastimosamente muchos decesos, con lastimosamente muchas pérdidas, con lastimosamente mucha gente sufriendo. Oye, Hugo, sea el momento pertinente para tomar las mejores decisiones, para tomar el mejor camino el día de hoy, porque el día de mañana necesitamos saber que vamos a estar frente a una nueva realidad, pero que esa nueva realidad sea parte del flagelo de la corrupción, que esa nueva realidad sea parte de todas aquellas pasiones negativas o aquellas conveniencias políticas, partidistas y personales que existen y que esa nueva realidad, Hugo, esté orientada a que todos como panameños salgamos de esto y alcancemos por fin dicha historia que perseguimos.